Hola, ¿qué tal mis amigos? El partido con muchas emociones por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF fue el duelo con goles y sorpresas que lo protagonizaron Costa Rica y Panamá desde el estadio Ricardo Zapriza Aymá este jueves 16 de noviembre en el duelo de ida de dicha fase. La selección tica se clasificó automáticamente a esta instancia por su participación en la edición pasada, mientras que Panamá culminó como líder en la fase de grupos en la zona A por delante de Trinidad y Tobago. En gran parte eximo a Gustavo Alfaro, porque Gustavo Alfaro tiene seis entrenamientos. Acá la responsabilidad y a los que hay que señalar y decir nombres, como ya lo estaba diciendo Pablo, es a los jugadores. Hoy los jugadores nunca sintieron la camiseta. El único que parecía que realmente sabía en dónde estaba metido el Manfred Ugalde, peleando, chocando, yendo por los balones y el resto de jugadores. ¿Dónde está lo que pedían, por ejemplo, de Juan Pablo Vargas? Hoy queda sentado para mí el mejor central que tiene Costa Rica, en la actualidad que Francisco Calvo. Es una serie de decisiones que van trayendo el hilo, que van con ese tipo de consecuencias. Hoy sientan a Calvo, hoy sientan a Elías Aguilar, hoy sientan a Brian Oviedo, hoy no vemos a Carlos Mora, y al final, yo no sé quién le termina hablando al oído a Gustavo Alfaro. Vivas. Vivas. O no se dejó aconsejar. Los mismos de las pasadas, vean los cambios. Algunos con poca actitud, pero otros fueron superados por Panamá. Yo, yo, por ejemplo, en el caso de Pablo Arbóin, superado. Sí. Por mucho. Superado. Hoy yo no, no, no le tocaría actitud. Tocaría que hay una mala decisión de colocar a Pablo Arbóin en esa posición, lo exponen, y no es cuestión de actitud, es cuestión de que lo superaron. Sí, lo superaron. Igualmente también. En el sentido de la palabra. Todo el mundo, bueno, estábando con perfil cambiado de alzante aquí, pero interesadamente no. Yo, yo vi con poca actitud más de jugadores de media cancha para adelante. Pero los de atrás, yo y los de atrás, lo que veo es que fueron superados por un Panamá, que es bueno. Es una selección que es muy buena. Es una selección que, que tiene Roce, que tiene, que sabe a lo que juega. Es fuerte. Yo no, no. Cuando me choca con Juan Pablo Vargas, ese Fajardo, y cómo define buena forma. Se puede ir caso por caso. Pablo Arbóin lo convierte en el lateral derecho en el campeonato nacional. ¿Le alcanza para acá? Él es central. Pero le alcanza para ser lateral derecho en el Zapriza. Entre Juan Pablo Vargas, que juega en la primera división de Colombia, y Francisco Calvo, que juega en la primera división de Turquía, ¿quién es el que puede dar un poco más de garantías? La respuesta es obvia. Sin total seguridad, pero sí, es calvo. Y Estrullo va a ser el último partido también. Se traen dos laterales izquierdos, uno que es a perfil cambiado Jeffrey Valverde y Brian Oviedo que viene a jugar una cantidad de minutos importantísimo en el Sun Lake y en el cierre de la MLS. Y veo que eso, en todo el cambio y hubo calma, en el costado izquierdo ya no tuvimos tanto problemas. Y la decisión que yo más cuestiono es la de Brandon Aguilera. Brandon Aguilera no ha debutado en la Premier, Brandon Aguilera lo que hace cada fin de semana jugar en el equipo Sub-21. Una Panamá superior le propinó este jueves una dura derrota de 0-3 a Costa Rica, resultado con el que acaricia el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y el boleto directo a la Copa América. Con goles de Michael Murillo, José Fajardo y Cecilio Wetterman, la Panamá del entrenador Tomás Kristiansen consiguió su cuarta victoria consecutiva sobre una Costa Rica que este jueves lució imprecisa y descontrolada en el debut en el banquillo del argentino Gustavo Alfaro. No se puede comparar ni el vendimiento ni el traje ni la intensidad de un partido, porque esto es un partido casi que eliminatorio y que se dependa en el centro del campo, en la fabricación de un jugador o de un futbolista como Brandon Aguilera, que podrá ir sumando el proceso, pero Brandon Aguilera, primero, todavía no está listo ni está preparado para asumir esa responsabilidad en el medio campo de la selección. Entonces, hoy, por ejemplo, hay situaciones específicas que pasan en el campo que uno termina entendiendo también alguna frustración del técnico y demás. Yo hoy, en algunas ocasiones, veo donde el balón, cuando Costa Rica en el primer tiempo atacaba, por el sector norte, es decir, en el marco norte. ¿El primer tiempo? Pases, ajá, pases largos, donde el jugador costarricense, por más que corría, no le llegaba. Y cómo físicamente los superaban cuando regresaban. Es decir, no solo no llegaban, sino que anticipaba el panameño y el panameño venía y el tico ni siquiera corriendo. Hay un caso de tres llamadas de atención que vi, de Gustavo Alfaro a Jimmy Marín, que no corría, no regresaba a marcar. Entonces, prácticamente, el panameño tomaba el balón desde su terreno y llegaba a la media cancha sin presión alguna. Es decir, le dábamos tanta facilidad y por eso aquí es donde uno ponía ejemplos de cuánta falta nos hacía un marcador en el medio campo que realmente llegara a eso, a parar juego. Porque Panamá, así totalmente, se sentía complacido en la cancha del Estadio Ricardo, todo el partido, Panamá, se sentía complacido en la cancha del Estadio Ricardo. Y que suma que estamos imprecistos en el pase, nos costaba quitar la bola, la quitábamos y la regalábamos. Igual yo creo que el discurso que se manejó en los últimos días de tener un equipo ofensivo se lo terminó creyendo, Gustavo Alfaro. Demasiado. ¿Qué sucede? Él tiene que ubicarse en la realidad de ambas selecciones y hoy no puede pretender Costa Rica jugarle un tú a tú ofensivamente a la selección de Panamá cuando no tiene ni en la parte individual ni colectiva, el sustento necesario como era en otras épocas donde Costa Rica en condición de local era el que sometía a la selección panameña. Y si lo vas a hacer, Martínez, que ponga tu contención, Jensin iba para acá, iba para allá, le quedaba grandísimo. Eso era el ideal, lo ideal de esta noche para Costa Rica es donde también se equivoca Gustavo Alfaro de querer jugarle un tú a tú a la selección de Panamá, pero ¿con qué cartas? ¿Con qué recursos? Con una selección que, y ahora lo decía en la conferencia de prensa, que apenas se está armando contra otra que tiene más de cuatro años, tres años de proceso. Entonces, es muy dispar lo que vemos en cuanto a la planificación del juego de una selección de Panamá que sabía lo que hacer con y sin pelota, vea la tercera anotación, un arranque en cuestión de cuatro o cinco toques pasa de propio terreno a tener ese pase de Carrasquilla y frente al guardameta de Chamorro y es donde queda en evidencia que es un repaso hoy en la parte táctica, futbolística y sobre todo física que vemos de Panamá que le termina pasando por encima a Costa Rica. O sea, una mansería de la jugada de Carrasquilla a la hora de meter el pase, lo va marcando y él hace como que va a tirar al costado y le pega a el orden externo y queda Waterman solo, solo, solo y define buena forma. Pero eso es trabajo. Yo hoy, digamos, en medio de todo lo lamentable del 3 a 0, lo único en lo que uno puede sentar algún tipo de esperanza es en que el partido del repechaje para ir a la Copa América se va a jugar hasta marzo, que tendremos diciembre, enero y febrero, tres meses, para que Gustavo Alfaro pueda acomodar el equipo. Pero eso sí, va a tener que negociar, de verdad va a tener que negociar, Gustavo Alfaro, al menos fogueos en enero, mínimo en enero unos fogueos que no van a ser en fecha FIFA y que van a tener que modificar alguna jornada de campeonato nacional, porque yo creo que ya ahora es pensar en ese repechaje, ya ahora es pensar, ya adiós a la Liga, a la Liga de Naciones, pero ya otra vez Panamás, Panamás, nuestro papá en Ligas de Naciones y hay que reconocerlo. Lo es cierto. Sí, y aquí también hoy uno lo veía y usted decía, mira nos están bailando y de ahí no se puede enojar uno nada más que reconocer que hay uno superior, pero sí creo que lo único en lo que uno podría sentar alguna esperanza es el tiempo que va a tener para trabajar, pero aquí el problema es el tiempo resumido en cuánto realmente puede trabajar con los jugadores, es ahí donde está el problema, porque no hay microciclos, a no ser que va a tener que solicitar y creo que ya va a tener que empezar a negociar microciclos, va a tener que empezar a negociar ese fogueo de enero o un par de fogueos en enero y por qué no hasta en febrero ojalá, pero este equipo necesita jugar, hoy quedó demostrado que Costa Rica necesita trabajo en cancha y tendrá que hacerlo y es la única esperanza que a mí me queda, que en marzo que le tenga chance Gustavo Alfaro estos tres meses para que en marzo tenga una selección que él armó. Costa Rica, con apenas un par de entrenamientos al mando del nuevo seleccionador Alfaro, entró descontrolado al partido, cometiendo muchas faltas y perdiendo muchos balones en el medio campo. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, muchas gracias, chau chau.